Y Cúcuta fue la ciudad del país con la tasa de inflación más alta del país durante septiembre, así lo reveló el último informe del DANE. Para el mes de septiembre, Cúcuta fue la que mayor cifra registró en la inflación con un porcentaje de 1.20%. Antes se hacía un mercado con 100 mil pesos, ahora la gente tiene que mercar con 300, 400, o sea, todo se triplicó. Asimismo, la capital de Norte de Santander también es la que tiene el mayor costo de vida anual, siendo de 14.73%, situación que ha afectado a las familias cucuteñas. Antes hay que invertir más, la gente se queja mucho porque piensa que uno es el que sube los precios, pero en realidad todo ha subido. Dentro del informe se conoció que los precios de los alimentos son los que más subieron, un alza de 1.83%, ocupando el séptimo lugar de la tabla, 0.22%, por arriba de la cifra nacional. Uno, por ejemplo, en mi casa se hacía mercado para 15 días, me gastaba 200, ahora son 400 y todavía se ve uno a gatas. Y la inflación acá en Cúcuta se puso demasiado cara, por ejemplo, la comida está muy cara, ya una libra de carne, para ir uno a comprar una libra de carne vale 15 mil, 20 mil pesos, entonces uno ya no puede, una libra de yuca vale 3 mil pesos. Otro segmento que más aportó a la inflación de la capital de Norte de Santander fueron las prendas de Vecir y el calzado, al presentarse un incremento de 1.66%.